Estoy tempranísimo, porque voy a abrir mi negocio. Yo soy un hombre trabajador, por eso es que yo tengo un negocio. No verás todos los clientes que yo voy a conseguir. ¿Estás viendo que yo le voy a mandar a la clase? Espera, yo no soy un mecánico. Voy a venir para acá a ver si encuentro un. Ya yo sé, yo tengo la cura a esa enfermedad. Y dale, eso es, que está muy apretado, por eso es que no funciona. Yo le voy a ir formar a ella. Si no me supieran que fui yo que dañé el abanico, yo le metí un zapatazo que se cayó. Ay, me iban a dar una pera si ya supieran. Yo estoy encontrándole la cura, nada más le estoy apretando esta tuerca que tiene aquí. Tiene un sonidito leve, pero eso no importa, porque... Déjame ver si da vuelta. Y da vuelta así, porque la está dando. ¿Dónde será que hay un mecánico? ¿A dónde será? Oye, ¿cuándo me acusamos a ir? Allí a llevarle un mecánico. El otro será hoy. Oye, ¿sabas? No llévese para allá. Este muchacho está loco. Déjame mejor ir fabricando otro abanico. Pues si viene un agente y me dice que quiere que le venda a uno. Porque este está más nuevo, nuevísimo. Mira, este sí le hago esta. Le hago esta como rápido. Mira. ¡Ey, ya! El muchacho está como loco. Está con hormigas, señoría. ¡Ajá, se mamó! Esto está quedando fenomenal. Le mamó falta una cosa. Para yo arremendarlo ahí y que funcione. Tú a verás cuando yo encuentre algo. Esto está más remendado que la remendación de todos los presidentes. Porque este abanico está nuevo para venderlo a la venta. Tú a verás. Este abanico yo lo voy a enganchar aquí. Para que todo el mundo que pase por mi patio lo vea y lo quiera comprar. Porque esto está nuevito, nuevito. Yo voy a seguir trabajando y arreglando este bimbinlinco. Déjame echarle un chinchín de agua. A ver si se suaviza y se pone más nuevísimo. Ahora sí es verdad que esto va a ser más bacano. Porque, 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 porque está aprendiendo. Mira, mira. Y cuánto suministro de energía le estoy dando. Porque el agua es viva. ¿Por qué se me gustó Marquilio allí? ¡Marquilio! Sí, mi amiguita. ¿No es un mecánico de abanico para agreglar este? No, amiguita. Pero tú llegas hasta el lugar indicando. Aquí arreglamos abanico. Provicamos también. Hacemos televisiones nuevas. Mira, arreglamos apartamentos, carros, gifetas, vinquisletas, patines, aviones, apartamentos. Y metas lo que tú quieras. Dale para acá, a ver. Sí, pero mi amiguita Marquilio sabe hacer esto. Amiguita, ¿cómo tú vas a ver que tiene mi abanico? Ah, ese es fácil y sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que ese abanico se premió? Ah, anoche. Y se apagó porque yo le di un zapatazo. Ah, mire. Eso posiblemente es la cajebola que mueve el interior del abanico que está fusionado. El de cable que está para atrás, de más para allá, de más para acá. Se quita de la electricidad. ¿Y tú no puedo solucionar esto? Pero claro, yo soy un mecánico de abanico. Brinqueteo para ese lado, güey. No, mañana, déjalo rápido. Está bien. Vaya y dame asiento allí. En lo que yo le veo el diagónico médico. ¿Qué será lo que tiene este abanico? Ojalá que la débil, no me cobre nada. Posiblemente ese abanico está sufriendo de cansancio. Déjame probar a ver qué tiene. Pero yo no tengo el sentido del humor de saber lo que tiene. Déjame probar por aquí. Ah, ya yo sé. Ese abanico no está ñañado de ahí. ¿Ya hay solución? Sí, él tiene fusilación. Él parece que tiene gripe. Apérate. ¡Darien, yo te espero! Ya yo sé. Es porque este botón que es rojo, no está funcionando. Déjame ponerlo a funcionar. Rojo con rojo da negativo. Entonces tú y yo somos amarillos y déjame probar otra técnica. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Ya tiene energía! Amiguita, terminé. ¿Qué tiempo tú me lo has dado de garantía? Yo te garantizo de que él no va a funcionar cuando tú te secas. Amiguita, ¿cuánto tú me vas a cobrar? No, está bien, eso es gratis. Vete con Dios y caminando. Adiós. Elías, ¿de qué raro que no me cobró? Si él supiera que yo le dije que mi babanico no va a funcionar porque yo se lo desarmé cuando él dio la vuelta. Yo soy un buen mecánico. Yo. Estoy tempranísimo porque voy a abrir mi negocio. Voy a ver a todos los clientes que yo voy a tener. Yo voy a ser un hombre trabajador para la vida. Voy a ver. Ya. Este funciona más. Ay, ya yo sé. Voy a hacer un abanico con este. Bueno. Tiene un sonidito leve pero eso no importa porque déjame ver si da vuelta. Y da vuelta así porque la está dando. Esto está quedando fenomenal. Nada más falta una cosa para yo arremendarlo ahí y que funcione. Va a ver a cuando yo encuentre algo. Abunda la caca. Pero ¿qué acabo de ver? Acción. Esto está más remendado que la remendación de todos los presidentes. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Acción. Ay, si mami supiera que fui yo que es. No entendimos. Acción. Si mami supiera que fui yo. Si fui yo, que fui yo. ¿Qué fui yo? Fue tú que te lo llevaste. Acción. Camina, camina. No te ríes, loco. Acción. Yo estoy buscando y buscando. Espera. Ya. Mira, si está conmigo, es cuando lo voy a hacer. Se te sacude el cerebro. Sí. Exacto. Este muchacho me llena de orgullo. Yo estoy buscando y buscando. Yo quiero decir un taller y a la misma vez. Comprando hierro viejo, batería vieja, motores viejos, neveras, comprando aluminio, cobre, calamina, hierro viejo, compramos. Ay, como es loco. Hola, ¿qué haces? Acción. Esto tiene que ser cuidadosamente para que no se dan. Espérate que no puedo. Acción. Amiguitos, pero tú llegas hasta el lugar y en el caso, aquí arreglamos abanicos, probicamos también, hacemos televisiones nuevas. Mira, arreglamos apartamentos, carros, gifetas, vinquisletas, patines, aviones, apartamentos, inventarios que tú quieras. Dale pa' acá, ven. Puta, qué ofertón. Acción. Ah, eso es zapas y cintiño. Acción. Ah, miren, eso es posiblemente, es la cajebola que mueve el interior del abanico, que está fusionado, el cable que está para atrás, de más para allá, de más para acá. Se quita de la electricidad. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Miren, ese niño es mongolito. No, no me toquen. Estaba actuando. ¿O era real? Para contrataciones, llame al 809-580-885. No es cierto, qué mentiroso. Acción. Ah, yo te garantizo, de que ahí no va a volver a funcionar, pero yo hice un buen trabajo. Wait a minute. Si ahí supiera, como yo me cobre. ¿Cuánto me irá? ¿Y quién es eso? Que está ahí atrás. Eso no me lo esperaba. Acción. Este abanico de mujer está maliviano, me hace un buen trabajo. Acción. Si ahí supiera, que yo le dije que abanico no va a funcionar, porque yo se lo desarmé cuando le dio la vuelta. Yo soy un buen mecánico. ¿Les pareció genial? Pues no, fue falso. Todo es una mentira. Tú, 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 tú. Corte comerciales.